Saludos cordiales, bienvenidos al canal SergioLive, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mucha gente se estará preguntando dónde está el Prensa Basura, por qué no ha subido el Prensa Basura. Señores, está subido en el canal Prensa Basura, nunca mejor dicho, ¿vale? Hay gente que a lo mejor no está suscrito a ese canal y se está perdiendo los Prensa Basura de estos dos últimos días. No sé si los voy a seguir subiendo allí, de momento estoy haciendo una prueba, ¿vale? Así que ya sabéis, si no habéis visto el Prensa Basura de hoy, está en el canal, entre comillas, secundario. Bueno, quiero hablar de un tema en este vídeo, señoras y señores, porque la verdad, bueno, ya sabéis que hay un tema del cual no se puede hablar en este canal. Está completamente vetado, hay una persona absolutamente vetada en este canal y no voy a hablar de él, evidentemente. Pero sí quiero hablar de algunos comentarios que he visto por parte de algunos suscriptores, no todos, la verdad. Se puede decir que son casos puntuales, pero me llama poderosamente la atención, la verdad, como hay gente pidiendo la dimisión de Florentino Pérez después de lo que ha sucedido en estos últimos días. La verdad, es un tema que me alucina bastante, sinceramente, porque que la gente superdite la dimisión del presidente del Real Madrid, ¿vale? Que lleva 20 años en el Real Madrid, ¿vale? Se dice pronto, lleva 20 años en el Real Madrid, en sus dos etapas, ¿vale? Aproximadamente. Y hay gente que superdita la marcha o la dimisión de Florentino Pérez a que haya dejado de fichar un futbolista por el Real Madrid. Un futbolista que no ha querido venir al Real Madrid, ¿vale? O sea, yo es que no sé qué pretende la gente, sinceramente. No sé si es que pretende que Florentino extorsione al futbolista, coja una pistola y le apunte en la sien y le diga vente para aquí sí o sí. Yo no sé qué pretende, la verdad. O sea, si el jugador no ha querido venir al Real Madrid, ¿qué cojones puede hacer Florentino respecto a este tema? Es que no lo entiendo, la verdad. No sé qué pretende la gente. ¿Que duele que no haya venido? Claro que duele, evidentemente, ¿no? La gente estaba ahí superilusionada. Y porque la gente estaba tan ilusionada, es por el cual Florentino ha cometido un gravísimo error. Que eso no se le va a negar, ¿vale? Ha cometido un gran error. Y es no poner fecha de caducidad a la oferta sobre ese jugador. Como sí que hizo con la renovación de Sergio Ramos. Que a Sergio Ramos le dijo, mira, tienes hasta abril para decidirte si quieres renovar o no. Si no renuevas, se te acabó el tiempo y vamos a por otra cosa mariposa. Entonces se le acabó el tiempo y fuimos a por Alaba y fichamos a Alaba sin ningún tipo de problemas. En este caso, pues Florentino tendría que haber repetido la misma operación. Que es el tema de decirle, pues mira, chaval, tienes hasta abril, ¿vale? Si firmas por el Real Madrid, bien. Si no, pues vamos a otra cosa mariposa. Y el Madrid se podría haber centrado en fichar a Haaland o al que sea, ¿vale? Me da igual. Esa es la realidad. Pero la cuestión es que el Madrid haya cometido un error. En base a que, pues evidentemente, Florentino estaba viendo la ilusión que tenía la oficina del Real Madrid por ese futbolista. Y ha querido esperar hasta el final entrando en el juego de este chico, ¿vale? Esa es la realidad. Gran error, ¿vale? Gran error. Pero no por ello, evidentemente, hay que hacer dimitir a un presidente que a día de hoy vemos la gestión económica del club. Es absolutamente perfecta, ¿vale? Una gestión absolutamente perfecta a nivel económico. Que si la comparamos con el equipo rival, pues las corporaciones son odiosas, la verdad. Viendo cómo está el FC Barcelona y cómo está el Real Madrid a día de hoy, estamos haciendo un estadio absolutamente brutal que presuntamente en diciembre estará terminado, ¿vale? Y va a ser un estadio increíble, ¿vale? Como lo están renovando. El equipo a nivel deportivo no podemos decir que vaya mal, ¿vale? Porque este año hemos ganado la Liga fácil, con cuatro o cinco jornadas de adelanto, ¿vale? Cosa que yo no recuerdo haber hecho o visto en el Real Madrid a lo largo y ancho de mi vida. Hemos ganado la Supercopa. Estamos en la final de la Champions, la cual vamos a disputar este sábado, ¿vale? Tenemos un proyecto donde hay jugadores que están, bueno, pues son veteranos, ¿vale? Que tiran del carro. Luego está la chavalería joven, que el Madrid ha apostado por fichar a chavales jóvenes, muy jóvenes, con 16, 18 años, apostando fuerte por ellos, a un precio, podemos decir, normal, ¿vale? No al nivel de estrella. Unas apuestas, podemos decir, que son medio ciegas, ¿vale? Porque puede salir bien, puede salir mal. Pero de momento, Vinicius, esta temporada, que es una de las apuestas del club, ha explotado, ¿vale? Ya se está viendo que puede ser un crack mundial. Tenemos a Rodrigo, que fue otra apuesta, que está empezando a explotar ahora, que el chaval, vemos que tiene calidad, lo que le faltaba es un poco de atrevimiento, ya lo está aportando, ¿vale? Y puede dar muchísimo más de sí de lo que está dando hasta ahora. Tenemos el fichaje de Camavinga, ¿vale? Que fichó gracias a que el año pasado, Mbappé... Ay, se me escapa el nombre, se me escapa el nombre, la verdad, error, ¿eh? Bueno, gracias a que no vino ese señor, pues fuimos a por Camavinga, ¿vale? El Madrid reaccionó rápido y es un fichaje absolutamente extraordinario. 19 años, un futuro absolutamente descomunal por delante, una actitud que tiene el chico también de querer aprender, de... Calladito, en la sombra, ¿vale? Cuando no jugaba, no ha dicho ni mu, ha esperado su oportunidad, y cuando ha jugado se ha sacado la minga dominga, y cada vez va creciendo más, fíjate el futuro que tiene Camavinga. Y bueno, pues señores, o sea, hay más opciones en el mercado, ¿vale? O sea, estamos en una situación, yo creo que es absolutamente envidiable, ¿vale? Contando con que no tenemos un estado detrás que nos inyecta dinero con falsos patrocinios, como tienen otros clubes que ya hemos visto que tienen la posibilidad de fichar todo lo que quieran y más, y gastar todo el dinero que quieran y más, ¿vale? Esto el Madrid no lo tiene, Madrid se genera su propio dinero, como mucho pide un préstamo al banco, se lo dan, y luego lo devuelve, ¿vale? No aparece aquí una empresa llamada A, poniendo aquí un dinero que se va fuera del mercado, diciendo, mira, toma este dinero, ¿eh? Con un patrocinio absolutamente falseado, y ficha todo lo que quieras y más, ¿vale? Eso no lo tenemos nosotros. O sea, que el Madrid es de los socios, y genera el dinero que genera, y con eso vive. Y ahora vamos a crear un super estadio, que va a hacer que Madrid genere muchísima pasta también, ¿vale? O sea, que yo creo que el proyecto va a tope, ¿vale? Absolutamente a tope. O sea, que no entiendo cómo puede haber alguna mente, a día de hoy, tal y como está la situación del Real Madrid, como la tenemos a día de hoy, que esté pidiendo la dimisión del presidente, ¿vale? O sea, es de locos. Es decir, o eres del Barça y estás deseando que se vaya al presidente para que venga el Bartomeu de turno y hunda el Real Madrid, o no tiene sentido, porque yo sigo muy crítico con Florentino Pérez muchas veces, con los proyectos que ha hecho, ¿vale? Pero a día de hoy, tú ves pasar el tiempo, ves la situación de los demás, ves cómo estamos nosotros, y vamos, es que es de locos, ¿vale? A día de hoy pedir la dimisión de Florentino es de estar absolutamente drogado hasta las trancas, o directamente que estás deseando que el Madrid se hunda, que venga un señor que vete a saber qué va a hacer y nos hunda en la miseria, ¿vale? Porque es así, ¿no? Porque es que no puede haber otra posibilidad, ¿no? Porque yo creo que el Madrid, a día de hoy, está haciendo bien las cosas. ¿Que no está todo perfecto? ¿Que hay errores? Por supuesto. ¿Quién no comete errores? O sea, no hay club que todos los fichajes le salgan bien. No hay ninguno. ¿Que Hazard ha salido mal? Ha salido mal, por supuesto. ¿Que hay fichajes que están saliendo bien? Por supuesto también. O sea, es que es imposible acertar con todo. Absolutamente imposible. Quien busca acertar con todo es que vive, yo qué sé, en el mundo de las amapolas, como diría don José María Gutiérrez, ídolo entre los ídolos. En fin, señoras y señores, no sé qué opinaréis sobre este tema. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Y el que está pidiendo la dimisión de Florentino Pérez, pues, lo dicho, tiene otra opción. Hacerse de otro club, ¿vale? Donde tengan dinero ilimitado, puedan fichar todo lo que quieran y donde no se sientan frustrados porque un jugador les ha dicho que no. Que, por cierto, yo creo que a todo el mundo alguna vez le han dicho que no alguna vez, ¿vale? Y al Madrid no es la primera vez ni la última que le dicen que no. No es la primera vez, ¿eh? Y si tú te crees que es la primera vez que al Madrid le dicen que no, es que no saben nada de la historia del Real Madrid. Porque hay un montón de jugadores que el Madrid ha intentado ficharlos y les han dicho que no, ¿vale? Lo que pasa es que este tío pues ha jugado con nuestros sentimientos. Es así, ¿no? Es así. Y duele. Pues claro que duele que jueguen con tus sentimientos, ¿no? Pero ¿qué se le va a hacer? Señoras y señores, la vida continúa. El sábado tenemos un reto absolutamente brutal. Voy a estar en Madrid grabando vídeos por doquier. Ojalá salgamos triunfadores de allí. Y, bueno, pues, a cantar en Cibeles todo lo que se puede. Y más, señores, Celina, vida para todos, todas y todes. Nos vemos.